Hola amigos de Transporte.mx, el día de hoy nos venimos a Monterrey, Nuevo León, a las instalaciones de la empresa Teletrack NAPMAN, que es una empresa que no nada más da localización vía satélite, sino que da más información como telemetría y telemática, que puede ser de gran uso para tu empresa de transporte. Hoy vamos a entrevistar a algunas personas que trabajan aquí para que nos platiquen qué es lo que hacen. Quédense, esto es Transporte.mx. Somos desarrolladores, como bien dices, no somos integradores, lo cual nos da una ventaja competitiva porque somos dueños de la cadena, pues desde la producción, aunque tenemos un acuerdo con Calampa. Antes nos producíamos nosotros, ahora lo hacen ellos por nosotros, pero lo diseñan de acuerdo a nuestras especificaciones. Entonces somos dueños del equipo, del sistema y del servicio. Y aparte, nuestro sistema, no vendemos localización satelital, vendemos información. Mira, sinceramente yo creo que en México todavía el foco está mucho en rastreo. Todavía la industria es mucho saber lo más importante que requiere el transportista, que es dónde está su vehículo y en algunos casos me están robando gasolina o no me están robando gasolina. Entonces, pero al final la plataforma que nosotros tenemos sí ofrece mucho más que eso. Yo creo que aquí sería más bien un tema de educar o de mostrar a los transportistas que hay mucho más información más allá solo del rastreo. Nosotros tenemos el concepto de Business Intelligence, tenemos análisis de datos, o sea, tableros dinámicos, el Safety Analytics. Eso te permite tomar decisiones de negocio. Somos un partner para las compañías que son nuestros clientes. Entonces, pues tenemos una ventaja muy importante porque si aún así el sistema no cumple la expectativa, podemos hacerles integraciones. Les damos acceso al web service sin ningún costo. Podemos hacer una integración con sus CRP, CGRP, con sus CRM, con el sistema que manejen de logística, de distribución. Todo es exportable, todos los datos. Todos los datos sí son exportables. Entonces, podemos adaptarnos dentro del proceso de nuestros clientes si así se requiere. ¿Qué tantos reportes tiene? Sí. Bueno, pues tenemos como 106 reportes diferentes que el cliente puede sacar. Lo que se queda muy impresionado a nuestros clientes o que les sirve de beneficio es la cantidad de reportes que tenemos, la información que pueden obtener de sus botillas, desde mantenimientos, un tablero de business intelligence, que es el de safety analytics o tableros dinámicos. Esa parte como que no, o sea, les da el ese extra que están buscando a nuestros clientes. Más aparte, sin costo, el acceso al web service. Tenemos dos cosas importantes, que es el análisis de seguridad, donde tú visualizas el comportamiento del conductor en cuanto a frenos bruscos, excesos de velocidades y también si se pasó alguna señal de alto. O sea, tú ves el comportamiento del conductor. Otra de las cosas adicionales que muchos no tienen en el mercado es el módulo de mantenimiento. Puedes agendar los mantenimientos de tu flota. Que es al final lo que poco a poco queremos lograr en el mercado de México, que ya no nada más nos separemos un poco de la idea de solo rastreo y saber dónde están mis vehículos. ¿A cuánta información es la que puedo obtener yo de mis vehículos para hacer mi negocio más eficiente? Sí, manejamos básicamente tres equipos y el equipo híbrido ya está casi por salir, ya en cualquier momento. Sí, pero de los otros tres equipos tenemos, pues la cantidad no importa, la cantidad que quiera el cliente se lo vendemos. Es el Cubo 300, el Cutanium 100 y el Cutanium 350. Hemos atendido 24 horas hasta menor tiempo, dependiendo en la localidad donde se requiere el servicio y la cobertura que tengamos de los técnicos. Hay de diferentes tamaños. Hay equipos muy compactos, fáciles para ubicarlos regularmente dentro del vehículo, en el área del tablero. Tiene una batería de respaldo, así es. De un uso común detiene de 6 a 8 horas. Nada más tiene ciertas indicaciones de posición, pero lo puedes poner donde tú quieras. Puede ir abajo en el chasis, puede ir en la caja, en la parte de arriba, en la parte de arriba. Este se coloca, trae unos imanes para que tú lo pongas y ahí se queda. Tenemos opción de inmovilizar de cualquier comando que le podamos enviar. Mientras tenga la batería cargada al 100%, podemos hacer cualquier movimiento, aún desconectado.